Gracias, señoras y señores. Lo que voy a hablar es de la política de residuos en general, pero especialmente en una visión europea. Se puede decir que hay cuatro etapas en la política. La primera es controlar la eliminación de residuos. La segunda, diversificar el tratamiento. La tercera, aplicar realmente una hierarquización en la gestión. Y ahora estamos con la cuarta etapa, cerrar el ciclo de vida. La cuestión ahora no es solamente de cerrar el ciclo de vida, es también de incorporar las etapas anteriores, como ya acabo de oír aquí. ¿Por qué terminar con el vertedero incontrolado? Porque, claro, es un problema de sanidad pública, es un problema de contaminación, de polución. Y hay una obligación desde el año 75 de controlar, de prohibir el abandono, de prohibir el vertido incontrolado. Además, desde el año 1999, un vertido tiene que respetar requisitos técnicos muy determinados, incluyendo una reducción progresiva de la parte biodegradable de los residuos municipales. Ahora, lo que se debate en Bruselas es si se puede ir un poco más lejos y realmente poner un límite al vertido controlado de residuos municipales. Así, en la mesa hay una propuesta de la Comisión que dice que hace falta reducir al 10% el vertido de residuos municipales de aquí hasta el año 2030. En el debate hay mucha gente que dice que es insuficiente, que realmente sería mucho más claro poner una norma que dice que se prohíbe totalmente el vertido, el vertido directo. Entonces, no hay que ir a un vertedero sin un tratamiento prealable de los residuos municipales. La segunda orientación, claro, es tener en cuenta que hay varios tipos de residuos y hay residuos que se pueden reciclar a nivel material, hay residuos que se pueden valorizar a nivel orgánico y hay residuos que se pueden utilizar como combustible. Ahora, a nivel europeo se dice que es necesario por lo menos organizar una red, organizar un sistema integrado de eliminación y valorización de los residuos. Además, hay varios objetivos cifrados para ciertos tipos de residuos, objetivos cifrados de valorización, de reciclado o solamente de recogida. Hay objetivos hasta 55% de reciclado para los residuos de envases, hasta 85% para los vehículos usados, hasta 50% o más, ahora hasta 75%, para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También tenéis obligaciones cifradas en materia de baterías, de neumáticos, la reducción progresiva de los residuos orgánicos en los vertederos y una prohibición general en relación con los residuos municipales llegar a 50% de reciclado y 70% de reciclado de los residuos de construcción y demolición. Ahora, el problema clave es la cuestión de los 50% de reciclado de residuos municipales, porque en realidad hay cuatro interpretaciones posibles. si es 50% de los residuos de papel, de vidrio, de metal, de plástico o si es 50% de esos residuos más otros tipos de residuos similares o si es 50% del total de los residuos domésticos o si es 50% de todos los tipos de residuos que se recogen por una municipalidad o que se gestionan bajo la responsabilidad de una municipalidad. Con eso, claro, no hay ninguna armonización ahora en Europa y lo que propone la Comisión ahora es, sobre todo, introducir un método común de cálculo. Además de incrementar un poco la tasa de reciclado o preparación para el reuso de los residuos de envases. En el debate, aparecen muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo se calcula un residuo municipal o no municipal, un residuo similar a un residuo doméstico? En el punto de entrada, en el punto de salida de una planta de tratamiento, realmente es la cantidad que va en una nueva materia, que se incorpora o no. Hay 28 países que tienen una visión sobre el método de cálculo y no sé si vamos a llegar este año o el año que viene a un acuerdo sobre este tema. Probablemente tendremos un poco más de armonización. Todo el mundo entiende que las cuatro interpretaciones no se pueden seguir. Además, hay el debate, ¿por qué solamente objetivos cifrados sobre el reciclado o la preparación para el reuso? ¿Por qué no objetivos cifrados sobre la prevención o sobre el reuso de producto? En esa perspectiva, España está en el primer lugar, porque en España ya existen objetivos cifrados de prevención y de preparación para el reuso de los aparatos eléctricos y electrónicos. La única cuestión es la implementación, el control de los objetivos. Ahora, hay que aplicar realmente lo que se llama la hierarquía. Y sobre todo, aplicar la hierarquía quiere decir reducir, prevenir los residuos, rehusar los productos. Todo el mundo conoce la pirámide que hay que hacer que el primer paso y lo más importante sea la prevención, después la preparación para el reuso, antes mismo de ir hacia el reciclado, la valorización energética y la eliminación. Aplicar la hierarquía es realmente una obligación jurídica desde la Directiva de 2008. Se puede apartar de esa hierarquía, pero dando la prueba que hay mejores resultados medioambientales si se gestionan de otra manera los residuos. Es muy importante entender que la prevención de residuos no es reducir los residuos que, en fin, se eliminan. La prevención es actuar antes de la aparición de los residuos. Es realmente no utilizar envase o reducir los materiales dentro de los envases o reutilizar, reemplear un envase una segunda vez. Eso es prevención. A nivel, ahora, de la Directiva, hay tres orientaciones en materia de prevención. Primero, aplicar efectivamente la hierarquía y de manera estricta, no solamente poner la prevención en la ley, pero implementar la prevención en toda la política, en todas las actuaciones. Segundo, tener formalmente un programa de prevención de residuos. Ese programa de prevención puede ser incluido en el plan de gestión o puede ser un acto político específico. Y para el reuso, para la preparación para el reuso, que preparación para el reuso son las operaciones de control, de limpieza, de reparación, para eso hay que actuar de manera positiva. Hay que hacer algo. La Directiva deja la cosa muy abierta, pero por lo menos los poderes públicos tienen que hacer algo. Ahora, lo que se debate es completar un poco las obligaciones dentro de los programas de prevención en relaciones con las materias primas estratégicas, los tipos de productos que no se encuentran mucho en la Tierra o que se tienen que importar, muchos materiales que se incorporan en los equipamientos eléctricos y crónicos, que si queremos seguir con la tecnología, tenemos que recuperar ya las tierras raras que hemos puesto dentro. Y el otro aspecto sigue con la cuestión de todas las formas de abandono salvaje de residuos. Hay que tener, incluso ahora, en todas las ciudades y regiones de Europa, un plan contra el littering, contra el abandono salvaje. Eso significa sanciones, implementación, control, pero yo creo, sobre todo, eso significa incentivos económicos para que la gente no tire la basura en el agua o en el campo. Ahora, estamos en la etapa de cerrar el ciclo de vida, como el expresidente lo ha dicho, como el alcalde lo ha dicho. Es que hay varias razones de cambiar un poco nuestro sistema, nuestro modelo económico. La primera cosa es que los recursos son limitados y que se constata que con la demografía, con el nivel de vida de la mayoría de los habitantes de la Tierra, pues consumimos siempre más todos los tipos de residuos, no solamente la biomasa, pero los minerales, los metales y los combustibles, los elementos de energía. No podemos seguir en esa evolución. La segunda razón es tomar en cuenta que las materias primas no existen en todas partes, son muy escasas y hay una competición, claro, siempre más, con Estados Unidos, con China, con Asia, con India y Europa, en este aspecto, es una tierra de dependencia. Importamos mucho más materiales que exportamos. La tercera razón es, ya se lo ha dicho, la cuestión del cambio climático. Hay que reducir las emisiones de carbono y en ese aspecto, pues sí, será el círculo de vida, reducir, reutilizar, reciclar. Representa un potencial enorme de reducir las emisiones de gas de efecto inverdaderos, se calcula que para Europa podrían ser 600 millones o 2 a 4% de las emisiones, con la política de economía circular. Y la tercera razón es que el modelo económico actual destruye muchos empleos y que, mismo cuando el Producto Nacional Lucto aumenta, pues todavía no incrementan los empleos. Hay mucha más gente que está con el desempleo. Y cambiar de modelo económico, ir hacia una economía circular, pues sí, representa un cierto potencial de nuevos puestos de trabajo. No voy a decir cuánto se ha calculado para España o para Canarias, pero es miles y miles de puestos nuevos de trabajo. No es la solución completa a este problema, pero es una contribución para salir un poco de la crisis socioeconómica que tenemos al mismo tiempo que la crisis medioambiental. Para cerrar el ciclo de vida, la Comisión Europea dice yo pongo mucho dinero en la mesa. Ha puesto 650 millones de euros en el programa Horizon 20 y, además, con los fondos estructurales hay un montón de dinero disponible para desarrollar políticas de economía circular. desarrollar políticas de economía circular a nivel de regiones, a nivel estatal o a nivel de ciudades. Y la segunda orientación ahora es la revisión de las directivas. Hay cuatro directivas que están en un proceso de revisión. que no sé si vamos a tener muchas novedades, pero claramente tendremos confirmados los objetivos de reciclados, tendremos más armonización en los sistemas de responsabilidad de productores. Y hay un discurso, hay un programa de 50 actuaciones que la Comisión Europea tiene que tiene que poner en marcha. Para nosotros lo que es importante es aplicar ciertos principios en la cuestión de la economía circular. La economía circular es reciclar, sí, pero es mucho más. La traducción para varias empresas es decir, si estamos en favor de la economía circular porque reciclamos, pues, con esto se pierden realmente el nuevo mensaje, que el nuevo mensaje es que hay que repensar si necesitamos producir o si no necesitamos producir. hay que repensar los recursos, si se pueden sustituir ciertos recursos, hay que repensar el diseño de los productos, hay que ver si según la vida es posible para varios productos o no. Entonces, cerrar el ciclo de vida, poner en marcha economía circular, primero, implica un concepto fuerte de hierarquía. Es no solamente una hierarquía de actuación en relaciones con los recursos, con los residuos, pero un concepto de hierarquización territorial. Es muy importante entender que es mejor el círculo corto, es mucho mejor porque nada más que por el transporte y el problema de las emisiones conectadas con el transporte de recursos de un lugar de la planeta al otro. El reuso es empleos locales y entonces hay que actuar realmente en los círculos los más cortos. Eso significa que hay que ver primero en un barrio de una ciudad lo que se puede hacer a nivel de la economía circular. Después, a nivel de una ciudad, de una isla, de una comunidad autónoma antes de ir a nivel estatal, europeo y mundial. Es claro que para ciertos aspectos necesitamos actuaciones a nivel internacional, pero se pueden hacer muchas cosas a un nivel muy local también. Y el tercer aspecto es entender que hay un papel clave para las autoridades locales, regionales, y ese papel clave se puede desarrollar con muchos instrumentos. A nivel de ciudades y regiones se pueden desarrollar muchos aspectos de información sobre la economía circular, formación, ya se ha hablado aquí, realmente la política de cambiar el design de los productos y se puede soportar empresas que trabajan en ese sentido. Hay que organizar el reuso, hay que, claro, y es evidente, favorecer la recogida selectiva, crear infraestructuras para el reciclado. También hay que tener en cuenta que hace falta incentivos económicos, incentivos económicos que van en favor de la economía circular y que no van en contra. Entonces, si el precio del vertedero o de la incineración es más bajo que el precio del reciclado, pues no se favorece el reciclado. Hay la posibilidad de introducir ciertos incentivos variables, contribuciones variables o tasas variables o subvenciones y eso es una responsabilidad de ciudades y regiones. Todos los poderes públicos son compradores, son consumidores y tienen que incorporar en el mercado criterios en favor de la economía circular. También aparecen nuevos modelos de negocios que hay que favorecer y finalmente es necesario realmente una estrategia integrada de economía circular a nivel por lo menos regional. Voy deprisa porque el tiempo corre. Información es sensibilizar a la gente que la gente no tiene nada más que un planeta y se la come y detrás de los productos, detrás de cada producto que se consume hay un montón de impactos medioambientales. Entonces, hay que organizar campañas de sensibilización con una asociación, la Asociación de Ciudades y Regiones para el Recyclado. Hemos favorecido una semana europea de constantización. Ahora, hay 10, 30 mil ejemplos de actuaciones en materia de información que pueden servir. Formación. Hay que introducir, ya se ha hablado aquí de educación medioambiental y en todos los niveles de la educación. Es la escuela primaria, secundaria, la universidad. La Fundación Ellen MacArthur ahora da ciertos ejemplos o contiene programas de referencias y entonces no solamente hay que ver lo que se hace a un nivel de su universidad, pero hay muchos ejemplos internacionales de lo que se puede hacer a nivel de la formación. Eco-design, ya en Cataluña se hace un precio cada año en favor de los productos que tienen aspectos más positivos en el design. También en regiones como Flandres se ha hecho una especie de repertorio de criterios que pueden utilizar las empresas para ver si sus productos van en la dirección del eco-design. Reuso es prohibir la bolsa de plástico de solo uso, pero también es organizar tiendas, favorecer espacios para el intercambio de productos entre personas y el concepto incluye la reparación de ciertos aparatos. Esas actuaciones incrementan las traslaciones sociales en la gente y entonces favorecen la toma de conciencia al mismo tiempo. Recogida selectiva y reciclado. Lo más importante es que hay que entender que hay varias formas de organizar la recogida selectiva. Hay los contenedores de proximidad, los puntos limpios, los parques de contenedores. La realidad es que en muchos aspectos, todavía en España, es muy confuso. Acabo de pasar una semana por la zona de Málaga y el color amarillo, verde, azul de los contenedores no es normalizado. Entonces, la gente no entiende cómo se pueden separar efectivamente las cosas. Hay que pensar si se utilizan bolsas o contenedores rígidos. También hay que favorecer la posibilidad para la gente de gestionar sus residuos de cocina o de jardín hacer compostaje doméstico. Y claro, hay que crear infraestructuras más industrial de separación y tratamiento. En centros económicos, el sistema es el que se aplica mejor ahora es un sistema donde la gente paga en función de lo que tira. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre la contribución que los particulares o las empresas tienen que pagar para la recuperación, la recogida de sus residuos. También hay que apoyarse sobre los sistemas de responsabilidad de productores, incluyendo en esos sistemas una contribución variable en relaciones con el carácter más o menos positivo o ecodesigno del producto. Nuevos modelos de negocios, hay varios modelos que aparecen. La cuestión de la ecología industrial, que es un concepto ya muy antiguo, pero quiere decir que los residuos de una empresa pueden ser recursos para otra empresa. Entonces, cuando se crea un parque industrial, se puede pensar qué empresa podría tener interés por los residuos de otra empresa. Pero hay que ir un poco más. Lo que se llama simbiosis industrial incluye pensar servicios que podrían gestionar en común las empresas, servicios de transportes o servicios de gestión de residuos o entonces es ir realmente hacia un parque de integración de servicios entre empresas. Ahora se puede también y se desarrolla efectivamente la cuestión de la economía de funcionalidad o ir hacia más servicios que productos. Empresas pueden realmente no vender un aparato eléctrico pero vender la utilización del aparato. Entonces se paga en función de las fotocopias y después la empresa recupera el aparato. Eso crea un incentivo para la empresa para pensar en la reutilización de las piezas de los aparatos que venden. Entonces hay mucha posibilidad en ese campo también y hay lo que se llama ahora la economía colaborativa que aparece siempre más los consumidores se organizan entre ellos para hacer sistema de transporte para hacer sistema de alojamiento o eso. Efectivamente la economía colaborativa puede tener aspectos negativos hay que hacer ciertas reglas pero es una evolución ineluctable con las nuevas tecnologías y entonces es una responsabilidad de los poderes públicos de tener en cuenta todos estos nuevos modelos que pueden contribuir a la economía circular. Compra pública todo el mundo entiende la cuestión ahora es también entender que a nivel regional existen varios ejemplos en el norte de Francia hay un ejemplo realmente de una estrategia de una estrategia que se va con la tercera revolución industrial y que puede servir de ejemplos de modelo de elaboración de estrategia tenemos en Flandres en el norte de Bélgica todo un proceso de participación a una nueva forma de estrategia con la participación de todos los actores del ciclo de Vigna entonces con los productores distributores gestionan los que gestionan los residuos los consumidores las asociaciones medioambientales a nivel de cierta ciudad porque entre cierta ciudad y ciertas regiones también se pueden encontrar estrategias de economía circular que pueden servir de ejemplos en Londres o en Escocia hay una plataforma que se llama Circular Europe Network que es una red conectada con la asociación de ciudades y regiones para el ciclado que trata de recoger todos esos ejemplos y la fundación que represento ahora pues trata también de organizar una plataforma entre comunidades autónomas para ver por qué y cómo se puede desarrollar una estrategia de economía circular vamos a hacer publicación vamos a organizar una conferencia en octubre por Barcelona y esperemos tener una especie de plataforma permanente de intercambios de ideas y de información sobre estrategias regionales de economía circular y claramente espero que el cabilde de Tenerife o Canarias van a participar efectivamente gracias por su atención ¡Aplausos! 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 Están llegando muchas preguntas le felicitan por su disertación vamos a elegir una por cuestiones de tiempo la envía por Twitter Sonia Pajes y le pregunta en concreto ¿qué mensajes de concienciación se pueden trasladar a la ciudadanía teniendo en cuenta que dependiendo de la región hay más o menos concienciación para abordar este asunto? Cada región es diferente cada ciudad es diferente pero ahora hay un cierto nivel de concienciación es verdad ya se lo ha dicho el medio ambiente está en la televisión después de París se ve que mismo a nivel de muchos estados del planeta se toman en cuenta la cuestión ahora yo creo que hay que hacer relaciones entre el problema medioambiental y el problema socioeconómico porque mucha gente vive la crisis a un nivel que no es solamente medioambiental que es a un nivel de calidad de vida de bienestar y entonces estamos en un momento donde hay que entender que efectivamente hay soluciones para el medioambiente que pueden ser soluciones para la transición de un modelo lineal hacia un modelo circular muy bien muy amable muchas gracias de nada gracias